Yo te llevo, voy dentro de mí, la locura que viví por ti, aún se alberga en mi corazón, te dejé partir, no me explico la razón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Te dejé, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor, con tu amor. Fue mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció, no tuve sensatez, quizá no supe valorar tu amor, aunque te ofendí, te suplico tu perdón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. ¿Por qué paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor? Con tu amor, con tu amor. Vienen a mi mente tantas cosas, que ni yo me puedo perdonar, pero nunca, nunca te he dejado, de amar. Yo te llevo, muy dentro de mí, y si tú me llevas, muy dentro de ti, Los dos sufrimos, igual decepción, el separarnos, fue una tonta decisión, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Que seguí, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Que seguí, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Que seguí, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Que seguí, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor.